Más adelante, como información seguramente vamos a tener en nuestros servicios informativos más detalles de uno de los temas más importantes de este día para su tratamiento y por las consecuencias que ha tenido. Poco más de un mes probablemente que todos recordamos, comenzó a tomar estado público imágenes de una explosión en la fábrica de la empresa Novex, que produce embutidos. La fábrica de Ochi, concretamente. De a poco, funcionarios afectados por esa explosión están abandonando el Instituto de Previsión Social. En particular, uno de ellos está en este momento siendo recibido en su domicilio en J. Augusto Saldívar, en el departamento central, en medio de la alegría, no solamente de su familia, sino también de sus amigos, sus vecinos. Ricardo Roa. Sí, efectivamente, don Oscar, y hasta el nombre del barrio coincide porque se llama Villa Esperanza y, por supuesto, es lo que tuvo todo este tiempo la familia amarilla para la recuperación de Fernando, este funcionario, trabajador de la fábrica Ochi, de 23 años, que estuvo en ese momento en el que se da la explosión de este tanque de amoníaco y el día de hoy finalmente recibió su alta médica luego de permanecer prácticamente un mes internado en ese hospital, en terapia intensiva, estuvo intubado por mucho tiempo también por los efectos que le produjo este químico amoníaco y el día de hoy, por supuesto, ya la bienvenida oficial, él es cerrita fanático, lo ven ustedes, está con la casaca del Club Cerro Porteño, lo recibieron así también con banderas. Había murga también acá en la casa para poder recibirlo a él cuando llegaba del hospital Ingabi IPS. Con don Rufino vamos a hablar porque Fernando todavía nos puede hablar por recomendación médica, entonces vamos a hablar con don Rufino, papá de Fernando, y bueno, que nos pueda contar un poco, don, ¿cómo te sentís? Porque el cartel vemos y dice, bienvenido nuevamente a la vida. Y me siento demasiado bien feliz porque recibimos otra vez a nuestros hijos, porque no tenemos más esperanza de que va a estar con nosotros, pero ahora, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, está con nosotros, él otra vez, le agradezco a todos y todos los que colaboramos con nosotros, pues acá los vecinos y compañeros de él colaboramos con nosotros, porque es difícil la situación, y ya vieron ustedes cómo está ahora, están sentados acá con nosotros y gracias a Dios, y estamos todos contentos y alegres por él. Bueno, voy a hablar también con doña Gladys, les comento que, bueno, la mamá de Fernando Amarilla, ella estuvo como toda una guerrera acompañándolo durante todo este tiempo, desde el momento en el que su hijo se interna en el hospital, ella estuvo allí día y noche acompañándolo, y bueno, hoy día recibiéndole nuevamente a Fernando en su casa, doña Gladys. Y sí, hoy nuevamente, justo en un mes lo que pasó, y no sé, no tengo palabras para agradecer lo que estaba conmigo, como le dije, estaba con nosotros en las buenas y en las malas, fueron vecinos, amigos, y como te digo, no tengo palabras que haberle traído otra vez a mi hijo así, con vida. Doña Gladys, yo te preguntaba hace rato, porque los médicos decían en un principio, hay que estar allí atentos a lo que pueda ocurrir, porque 48 horas de vida nomás le daban un principio. En un principio, cuando ya esa noche que ingresamos, y nos dio 48 horas de vida, prácticamente. Y no sé, ahí lo que pasamos con mi nuera, mi nuera que estaba conmigo, 24 horas también, porque... Siempre, con esa esperanza. Gracias a Dios, le hicieron cadena de oración por mi hijo en todas partes. Le agradezco demasiado a la gente que haya sido cadena de oro. Te encomendaste mucho entonces. Sí, a la Virgen, al Espíritu Santo, a la Virgencita de Cacupé. Gracias, Doña Gladys. Gracias por tu testimonio. Bueno, Fernando está acá, y está su hijito también, allí su hijito de dos años. Está acompañándole a su papá también. Por supuesto, tiene un cartel acá que le prepararon también. Y la mamá. Queremos conocer un poco también cómo pasaste todo este momento. Y bueno, hoy ya, por supuesto, con una alegría tremenda por recibirle nuevamente a Fernando en su casa. Sí, la verdad que no tengo palabras realmente para describir. Todo lo que pasamos fue un momento muy difícil realmente. Nos dieron 48 horas de vida nomás que él no iba a aguantar. Nosotros con su mamá ahí desesperado no sabíamos qué hacer, angustiada, porque cada 24 horas nomás nos daba información de él. Y desesperante era realmente porque realmente no sé cómo decirte la forma que estaba y verlo otra vez así ahora es realmente un milagro de Dios. Y hoy va a empezar todo un proceso de recuperación con apoyo de la familia. Nos estaban diciendo que él va a tener que seguir, por supuesto, un tratamiento médico específico, digamos, de forma constante. Sí, sí, va a tener que seguir estrictamente de parte clínica, médica y con la neumóloga para que pueda seguir en su tratamiento. Sí. Muchísimas gracias. Dale, gracias, gracias. Bueno, verán ustedes, y le hago también acá un plano, porque es importante también siempre contar con el apoyo de los vecinos, por supuesto, de este barrio de J. Augusto Saldívar, que están acompañando, por supuesto, también la emoción, la alegría que está viviendo la familia Amarilla por recibir nuevamente a Fernando en su casa luego de este trágico accidente que le costó la vida a tres trabajadores de esta fábrica de embutidos, incluso uno que todavía permanece internado en terapia intensiva, que sigue peleando por su vida. Y Fernando el día de hoy ya recibiendo su alta médica, por supuesto, ya está acá en su casa, lo vemos incluso sonriente. Él, aunque no puede todavía expresar muchas palabras por esa recomendación médica, sin embargo, bueno, se le nota a él también la emoción, la alegría de estar rodeado de su gente, de su gente querida, que le preparó, por supuesto, una gran bienvenida. Muchas gracias. Reporte entonces acerca del estado de salud de uno de los obreros afectados por aquel evento hace poco más de un mes.